ahí está la diana de camarógrafo hola amigos se los arruinó el carro de este bicho de re empujándolo pero a ratos prende no da, mas a ratos se paga no da así diana, estás de camarógrafo vos verdad, espérate, acércate, no, hacete para atrás porque lo vamos a empujar yo digo que la batería nos arruinó, estamos fregados diana, mira dianita pero vos vas a hacer camarógrafo en este video si tal vez no me aplastan estos bichos, no pero es que interesa la cámara no te vayas a correr cuando venga que el carro viene para acá, quédate que hasta aquí no va a llegar si dianita, habla pues, tienes que hablar porque si no, no vas a convencer a la gente le van a dar para acá pero, 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 uy, ya viene, ya viene, vamos a ver diana, le vamos a llamar a Raúl Arturo que no tengo unas ideas atrás, 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 vamos a ir para atrás porque si no para atrás, uy, 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 ya, 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 yo ya no lo voy a grabar muy bien espérate, 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 no deja apagar la cámara, vení y grabar la césis que van a empujar uy, 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 uy anda a grabar la césis le han puesto una cuna ¿entreviste a la césis? ¿cómo te sentís así? ¿cómo te sentís así? disculpen las vachas andamos ahorita, una camisa corta ahorita andamos, mi mamita, mi mamita anda una falda que parece un vestido con una camisa ahorita andamos con un luca cero, así andamos en casa amigos, miren ve, todos charraludos yo también ando charraludos 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 yo ando bonito a vos mira diana, diana mira ve es que te estamos probando a ver si vos lo hacés de cámara ay me pica la pata si vas a tener un futuro vea si tenés un futuro asegurado uy, 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 uy diana le puse el dedo ¿qué? le puse el dedo le puse el dedo a la cámara no es que eso no le hace diana diana mira ve no le agarre la cabeza a la césis diana diana saluda a los suscriptores pues porque lo vamos a compartir a ver si es que es verdad que mira ve si los suscriptores que te dejen un like los suscriptores si son buenas camarógrafas si son buenas camarógrafas la césis como es muy alta ya no la alcanzo y no te paro ya porque le das el carro ya espérame ¡Auch! no muevas la cámara uy, 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 yo también ya me atarranté dile que te dejen un like pues y a veces no le agarre la cabeza a mi papá no sé que yo no tengo cabeza y jajaja jajajajajajajaja un saludo para todos los suscriptores vamos a ver un rato con la Toñita ahorita me duele la mano le cuento a suscriptores un saludo con la Toña ahorita mira 1,2,3 bota mi mojo a vos vaya nenita el saludo para los suscriptores mira allá está la Vanessa esperes, esperes, esperes saludos a la Vanessa mira ve, ahí déjalo, ahí déjalo mirame, ya me voy a ir a Raúl Arturo porque es que ya le sabe de mecánica ya le vamos a echar una llamita por ahí hazle un saludo pues ay que me suelen ya las manos no muevas la cámara es que me suelen las manos deseo estirarla diana mírame ay todavía no va no, 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 explicales que es que dejas la batería ay ya, ya grabamos así venga usted si, si, si bueno amigos estos bichos van a seguir empujando este carro a ver si da vení, acércate Diana que paso? vení? y aquí le podemos llamar Dianita a Raúl Arturo le vamos a preguntar a Raúl Arturo le vamos a preguntar es que él tiene mecánicos ahí él es mecánico le vamos a preguntar déjale que nos eche la manita ahí que nos de una idea ahí en el video nos de un comentario que le digo? mandale un saludo primero saludo para Raúl solo la estamos probando Arturo Arturo mirale échale una manita contale que ahí lo vamos a dejar el carro para mientras viene el mecánico a dar una miradita si ahí lo vamos a dejar yo creo que hasta mañana no, si es posible hoy a medianoche ya miras que ese carro le va a dar miedo aquí el solo mirame, mirame y todos los días hay que aquí en hambre ese no es persona, ese es carro papito hoy que tenés la cámara en la mano saludar a tus amigos a Martín Sosa a los que vos te acordes? a Gaby a Gaby a Gaby salúdelos a todos un saludo para Niña Irma para Don Ricardo y para Gaby eso me llega el toque y para Vinda para Niña Rosa para Niña Rosa toditos si y un beso Ana Rivera Diana mirame, allá lo vamos a dejar mirame si, aquí Diana vos vas a hacer esa toma en este cama Diana mostrales que desde la escuela o te vas a venir a estudiar el otro año no lo muevas mucho niña uy, uy aquí está la escuela que me queda cerquita porque porque para allá está mi está cerquita la escuela pues ah, mira a ver el otro año vas a venir a la escuela no, pero lo vas a estar arriba vas a estar arriba vas a estar arriba vas a estar los suscritos de diadita no lo muevas mucho Diana y no vas a saludar a Roberto Jiménez tu amigo ah, si un saludo para Roberto Jiménez y para todos los suscritos y para todos ya le dije para todos ponerle pausa uy ya a la Diana bueno uy 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 es que parece parece que le pusieron una piedrita bajito uno, dos, tres ya uno, dos, tres ya estos bichos ya no pueden re empujar el pobre carrito vaya para allá aquí 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 como cuesta amigo para donde me voy ahí tate porque para allá lo vamos a dar para allá para allá para allá para allá quítese quítese mi amor déjelo déjelo para allá lo voy a ya lo vamos a tener ah vaya miren aquí lo van a dejar porque ya lo nos entendió sí, aquí lo van a dejar y hasta mañana que va a venir arreglado van a venir arreglado arreglado quiero decir perdón ya se va a venir a quedar coñalí en la noche arroparlo para que no le de miedo Diana mira si lo voy a venir a arropar que te dejen un like ahí la gente va para acá denle un like y dejen un comentario a ver si yo puedo grabar la verdad bravo Diana le llegue todo salud como le hace que el muñequito Diana saluditos para todos los suscriptores ahorita no puedo que van a ver este video denle un like a toditas esas guapuras y guapuras ah yo les quiero decir algo antes de terminar el video suscríbanse al canal denle un like y compartan compartan los amo linduras los amo linduritas mira aquí están estas guapuras aquí están estas guapuras la belleza belleza pura Diana es que nosotros vamos a un canal rato ratos a pie y ratos en carro ajá así lo vamos ratos en la moto como el pedro pica piedra vamos a andar hoy ajá como y mi mamá y mi mamá le va a cantar a mi papá y aunque tengo una carcacha lo que importa es que voy con él oh carcacha paso a pasito como hagan no dejes de tan marear carcacha paso a pasito no no vayas a dejar vaya yo creo que vamos a ir llegando al final del video saludo despídense salud 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 aquí estamos sudando ve para que vean que si trabajamos la 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 yo no te creo mucho que estas sudando vos si mírame 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 te ayudas a aventuras aventuras ayudas todo lo que se los inventas cojo jajajajaja jajajajajaja mirame arreglos de carros este necesito todo si lo que hayamos lo vamos a grabar lo que hayamos lo que decir llegamos un zorrillo también va ¿Qué tal? ¿Así que vamos entonces Diana? ¡Sí! ¿Yana? ¿Yana así quedamos? Sí, así quedamos. Vaya. ¡Salud, pues!